Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de Yesterday Origins Estamos aquí junto a nuestro amigo Yago, que ya sabemos por fin que es Miguel de Castro, u sea se que somos nosotros, Yesterday, bueno John Yesterday, mejor dicho Antes de nada, como no, daros las gracias por estar ahí gente, y bueno, vamos a seguir investigando por esta abadilla, creo que se llama la abadilla de San Francisco Otra vez siempre se me olvida poner el tiempo gente, soy un desastre de verdad, vale, venga, bien, ya está, menos que tengo el móvil a mano Perfecto, vale, vamos allá, vamos para ahí, vale, lo siento gente, es que siempre se me olvida Bueno, pues estamos aquí en la abadilla de San Francisco, creo que se llama así, y bueno, tenemos todas estas cositas, vale, tenemos esta especie de periscopio que está, le falta el espejo Vale, si no me faltase un espejo, serviría para ver sin ser visto Nada, me he quedado ahí atontado, espérate, esto no lo llegamos a inspeccionar, tío ¿Me sirve de algo de inspeccionarlo? Ese me es el objeto con el periscopio sin que nada aporte a tu objetivo Hostia, esto mosquea un poco, espérate A ver si tenemos algo aquí, es como una tubería, básicamente Vale, pero no tengo nada Nada, aquí no tenemos nada para... no sé si ya lo intentamos en el capítulo anterior Me parece ser que no, bueno, lo único que hemos averiguado es esto Este, no me acuerdo su nombre, tío El desegarrón cosido en el hábito de Toribio Joder, Toribio, le delata, es el ladrón de letras Pero tiene remendado ahí todo el tío, ya, eh Le dio tiempo a remendárselo Vale, según nos dijo Ezequiel, que es el del encargado de la imprenta Que nos ha mandado la tarea de encontrar, pues, todas las letras E Porque va a venir a una recepción la reina Isabel La católica Y, bueno, pues, no tenía las copias en la lista porque le faltan un montón de letras E Y tenemos que buscar al ladrón Y, bueno, ya averiguamos después de inspeccionar aquí a Toribio Al amigo Toribio, pues, lo inspeccionamos y dimos con el desgarrón Porque aquí teníamos puesto Que nos dijo Ezequiel que se tuvo que hacer un desgarrón Porque se quedó un trozo de tela en no sé dónde Una paranoia Vale, pues, todo eso Vamos para allá, entonces Sí, vamos para allá Y hablamos con él Este no, aquí O sea, es que bueno, el doble clic, tío Vale Y ya hablamos con todos Bueno, me faltan algunos personajes que no sé dónde están Cierto No tengo ni idea dónde están No, ahí, perdón ¿Qué? Bueno, vamos a hablar Vale El ladrón Toribio Recapacito Si cuentas a Freya Ezequiel cuánto has descubierto Toribio será Perdón Toribio sabrá que le has delatado tú Y te hará la vida imposible Entonces Será mejor que consiga la letra por ti mismo Pues vaya puta mierda tú ¿En serio? Bueno, nada Bueno, es gente Vale, pues Es que esto no me da más conversación Tenemos que hacerlo de la campana, gente Y de puta, tío ¿Qué significa y de puta con H? Y de puta Y de puta Curioso, tío Muy curioso Vale Tenemos todas las conversaciones hechas No podemos hablar con él Vale, pues Vamos a venirnos para acá Así en teletransportación Chuf Chuf Eso cuando haces doble X Va así Vale, vale, vale A ver si aquí había algo más Vamos a volver a sentarse aquí Ah, vale Este es el del que murió ¿Qué es? ¿Cómo era? Gente Tengo una memoria pésima Pero no lo siguiente De verdad, eh Es que, tío De verdad Giuseppe Giuseppe Vale, pues no Aquí no tenemos nada más No Vale, vamos a ver Lo que tenemos aquí Vamos a ver Si esto lo podemos utilizar Por ejemplo ¿Qué decía del cadalso? No me he enterado, tío Una mierda Eso me pasa por no leer, tío Una sobra reciente Resistente Ya está Vale, a ver no me dice nada más Qué bien El cadalso es lo de la orca, ¿no? Vaya Me deja moverla Pero ya está No No mucho más Vale, esto No, 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 no 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 Que no, coño El periscopio Le falta un espejo No una cuerda El periscopio funciona No lo manipules en exceso Coño Vale Vale, pues yo quiero utilizar Claro, es que estoy haciéndolo mal Esto Esto Vale Hablaba este Vale No habrás vuelto a acordarte Estoy No habías vuelto a acordarte Estoy No 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 Podrías enganchar hilo A la lámpara Si la bobina No estuviese vacía Ah Porque Vale Es que no sabía a qué se refería bien con esto Tío, que teníamos aquí Claro Por eso lleva las marcas Las muescas Es una especie de bobina Entonces ¿No podemos usar esto con esto? ¿Eh? Bueno, de lo que tenemos Nada vale, tío Nada A ver Esto ¿Con esto? No 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 Y no podemos deshilachar La cuerda No A ver, es que me mosqueo Que se pueda Enfocar esto No habrá que desmontarlo O algo, tío ¿Para qué queremos un compás entonces, tío? Qué extraño, ¿no? Esto es muy extraño, gente Vale, pues No tengo ni Pi Idea de lo que tenemos que hacer Tío, ya estamos atascados Qué guay Estamos atascados de vuelta Bueno, bueno Vamos a hablar con más gente ¿Es lo que hay? A ver ¿Qué nos cuenta Ginés? Ahí Mira, aquí está Ahí está La cuerda Que tira De la campana ¿Vale? De todas maneras No hemos probado nada Así es que eso también Soy un muy garrulo Prueba de imprenta Pinsas en mentiras Y decirle que Ezequiel lo llama Para mostrarle El funcionamiento de la imprenta Pero si lo haces Ginés enseguida Volverá Cabreado por tu mentira Probablemente antes De que puedas haberle hecho Con la llave De la biblioteca secreta Voy a ir pasando rabia Porque si no Nos tiramos todo el capítulo Aquí leyendo Y esto nos plantea Vamos a ver Es que me saca Tío, directamente Tengo que hacer lo de Esto Esto es lo que hay que hacer Sí, sí Si sabemos para qué sirve A ver Ahora No Pues no Es que esto Ya me lo dijo Tío Que lo podíamos lanzar de lejos Pero que no Que tal Vale No, no, no Ya se lo Si lo acabo de decir Vale 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 Se ha ido La cuerda Esto es todo muy extraño Vale La sal Sal, hielo Sal, hielo Aquí La sal sirve para derretir Me hacen palomitas Es que aquí no me deja ir Me dice que no se puede ir Sí, sí Que no la encuentro No sabe la ubicación Vaya No tengo más conversación No tenemos más conversación Y de todo esto Vamos a hablarle de las cosas que tenemos Vale Interesante ¿Veis? Lo que son las cosas Ya tenemos algo más Vale El hilo Pero no tenemos el hilo Es la Vale Tenemos la conversación Pero solo una conversación No objeto Esto es muy raro Hilo de la llave Vale, el hilo Entonces ahora ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ha hecho casi invisible ¿Habrá que mirarla bien a fondo? Es que aquí no se ve nada ¿Vosotros veis algo? Yo no veo nada Bueno, esto es un trozo de madera Que según ellos es una bobina Sí, para enrollar el hilo aquí ¿No? Por aquí Pero es que no se ve nada Tío Esto es lo que había pensado yo La bobina es demasiado pequeña Como para enrollar eso a su alrededor No, ya Se me ha dicho que no Hostia, tío Me estoy calentando ya El No es eso Vale De metal De metal Pero esto me dice que no vale ¿No? Esto tampoco Me dice que no Que tal Que tal Que es para metal Y nada más, tío No Y aquí en la ventana Es que no se me ocurre nada, tío Que me saca cada vez que Utilizo la sal No sé Se ve que O me voy a la otra Es que como tengo dos pantallas Se ve que una mente Me vaya a la otra pantalla sin querer Será eso Vale Ya estamos perdidos Hay que hacer algo aquí, tío Que no sabemos el que es, tío Voy a mirar esto Voy a mirar esto Tema de valor Y tocarla como por obra El demonio El hombrecido Es pesada Se huele en tu cabeza Pero si esto lo hemos hecho antes, ¿no? Hostia, yo estoy flipando, tío Claro, es que sale el mensaje Como que no se la quiere poner Hostia, mira quién es La madre que lo parió El maestro, tío Close your eyes And say goodbye to today Focus Bring Bring And open the menu And yesterday Is here again Yesterday Hostia, es que puntazo tú Que paranoia es esta, tío Ahora de repente Pero eso lo hicimos ya o no, tío Vale, ahora estamos aquí Otra vez Hemos vuelto A cuando murió Giuseppe Este es Giuseppe, ¿verdad? Hostias ¿Qué es esto, tío? Debo concentrarme A recordar cada detalle Seguro que algo se me escapa ¿Vein? A veces te gustaría Tenerte a ti mismo enfrente Y decirte ¿Qué es esto, tío? Lo que es, como el demonio y el ángel Que se te posan ahí de la conciencia Encima del hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eres un hijo de Satán Y lo sabes Vaya paranoia Más gordas, tío Ojalá Ginez lo hubiese escuchado cuando pido leer el libro Antes que Giuseppe Pero esto de que va, tío Si algún día tuvieses la oportunidad de ser enteramente franco Con tu ribio, ¿qué le dirías? Vale, todo esto se supone que no solo estamos diciendo Que son cosas de nuestra mente Bueno, esto lo vamos a ir cortando Vale, es que si no pasamos rápido esto se va a hacer eterno Vale Da tiempo a leerlo Me refiero por eso No voy a estar ahí esperando a que termine el tío de hablar Porque si no Nos dan aquí las uvas, macho Venga, este Este es Giuseppe, ¿no? ¿Volverás a ver a Giuseppe alguna vez? Sí, recuerdos como este Que el tiempo irá matando lentamente Hostia, no lo hemos analizado Pero bueno Si pudieses volver a hablar con Giuseppe A ver Venga, muerte ¿Qué has tenido que morir? Esos dios griegos que te amabas Ustedes decían Y no me quiero brindar Pero entre vos Vale, entre vos Tío y tú no hay color No está Nunca te olvidaré de acompañarse Se va bien con él El hilo Qué cabrón Pero dímelo Hijo puta Qué cabrito que es A ver Vayamos Es que claro No tuvimos la oportunidad de analizarlo Claro está A ver Fue el padre Diego Quien le dijo Seguid comportándonos Comportándoos Como un diablo Y la Inquisición acabará Por examinar ese lunar Es que llama mucho la atención La verdad El lunar ese que tiene Por aquí Vamos a dar la vuelta A ver A ver A ver Nada Aquí En palabras del propio Josep La capucha franciscana Es el mejor lugar Para donde esconder Algo que no quieres Que nadie vea O sea Podría estar ahí el hilo ¿No? Porque ya nos dijeron Que no servía de nada Para cubrirte el hilo Porque era muy pequeño Simplemente Es como De adorno Prácticamente Pero claro ¿Dónde está Esto? La túnica de estatus La sotana O lo que sea Esto Como se llame ¿Dónde está? A él ya lo hemos visto Pero no sé No sé si esto es el pasado O el presente O esto es el pasado Claro está Pero aquí no tiene el remiendo ¿Veis? Queda más que confirmado Si anoche no había desgarrón La túnica Y ahora lo hay Toribio es el ladrón de letras Eso está más que claro Es obvio Ahí le hemos dado Todavía recuerdas la ocasión Que a Giuseppe le metió Pigmento y cochinilla Del que se usa Para elaborar la tinta en el ojo ¿Y si tiene el hilo ahí? Vale Eso ya no lo contaron Vamos a ver Este personaje Que es Ni habla Ni lee Ni escribe El perfecto cómplice y confidente ¿Quién es? Si hablar con Ursus En la vida real Suele ser inútil Imagina ya en un recuerdo ¿Verdad? Mi buen Ursus Vale Gracias A ver Pero vamos a mirarlo ¿No? A ver Dios Que ojo Un ojo ciego O no Giuseppe le hizo burla Desde ese lado Pensando que no le vería Que cabrón Ursus le agarró el cuello Lo levantó a tres palmos Gruñó y lo soltó Dios Yo siempre he pasado semanas Con cuello de ahorcada Joder Ahí lleva un rosario O eso parece Jamás se separa de su rosario ¿Qué significará para él? Ni idea, amigos Vale Parece que no hay nada más La capucha Entonces Mira la colonia No De este no me dice nada La capucha Vale Nada Es lo mismo Es lo mismo Vale Tenemos esto Esto es lo mismo No Al concentrarte en la parte posterior De la librería Recuerdas una tenue melodía Por favor Copyright Pórtate bien Coro Acaba de guardar Gente Cantos La buena noticia Es que saber Que la capilla Está cerca Reduce considerablemente La zona de búsqueda Ah, interesante La mala Que esa zona Sigue siendo enorme Bueno Pero ya podemos ir Hacia algún sitio ¿No? Vaya Mira, ya tenemos una pista ¿De aquí me puedo ir? Pero estoy dentro del recuerdo No entiendo nada Me queda aquí Ginés Bueno, supongo que no me diga nada Ojeras profundas Pasión por la lectura ¿Has tendrás tú también dentro de unos años? ¿Quién sabe? A ver A ver Que se me escapa Vale, nada por aquí Nada por aquí Por aquí Nada más La mano Las manos limpias y délicas De alguien que prefiere Que otros se las ensucien por él Vale Pues nada Ahí No hemos hablado Perdón A ver Hay cosas que jamás te atreverás A preguntar a Ginés ¿Puedes ir al cocinero? Alonso ¿Lo mató a él? Y hay cosas que jamás te atreverás A preguntar a Ginés Eso ya se lo preguntamos Hay cosas que jamás te atreverás a preguntar Y yo Vale, confío bastante en nosotros Eso es bueno Hay cosas que jamás te atreverás a preguntar a Ginés Vale Pues ya está Vamos a ver Qué tenemos aquí Vale, está el libro Y las velas Estas ¿Pero por qué no se me ilumina? No se me ilumina, tío A ver Me sale aquí Hola Se ha bloqueado Espera Sale de aquí Y el ventanal también Pero ¿por qué no me lo marca, gente? No me lo marca, eh Esto sí Un especulio de monjes No se está en el que jamás Hayas visto Tales vidrías en el monasterio Vale, eso sí tiene que ver Pero es una pista Y sin embargo Sabes que no saliste de él Claro Esto es una pista Para saber dónde está Pero ¿por qué no se...? No me marca las velas, eh A lo mejor es que no es algo muy importante Y estas velas tampoco me las marca A lo menos que podamos andar No, no podemos andar Vale Pues parece que no hay nada más Vámonos de aquí Ah, pero así volvemos Entiendo Pues... Vamos a ver si podemos... ¿Podemos interactuar con él? ¿Así sin que nos vea o no? ¿Por lo del hilo? No Pues va a ser que no Ah, y con esto No Nada, nada, nada Bueno, vamos a ver si tenemos alguna Línea más de... No De conversación, no A ver si tiene alguna pista Y me dice de ir a algún sitio No, no puede Le falta algo Y aquí no tenemos nada más No tengo conversación Comunicas a Cegri Cuánto has recordado Acerca de las vidrias De la biblioteca secreta Cegri Recapacita Se mesa la barba Barrunta teorías Pero no consigue dar con un lugar en concreto Necesita alguna pista más Pues el coro Ah, mira Le podemos dar información Qué guay Un momento ¿Esas ventanas se oyen tantos? Ezequiel consulta su planos Y da con el lugar Bien Ezequiel está en lo cierto Aquí no hay puerta alguna O quizás sí Pues mira Hemos encontrado La forma de llegar Qué bien Lástima que no haya Antorchas prendidas Con las que fundir el hielo De la pila No tenemos nosotros nada O sea que no Aquí ni nada Agua bendita O sin bendecir Una de las numerosas pilas bautismales Cedidas a Santa Brígida Por el canciller de Castilla Brígida Bajo la gruesa capa de hielo Hay una plaquita ornamental Posiblemente de plata Hombre Ya sepa dónde usar La sal De los cojones Vierte la sal gruesa Sobre la capa de hielo Y tras una aburrida espera Ya veis que la sal derrida el hielo Vale Termangas intentas arrancar la placa plateada con la mano Pero es en vano Está demasiado bien agarrada Vale Pues usemos el formón Haciendo palanca con el formón Está la plaquita ornamental Veis Ahora sale todo Seguido Es que Esto es así Vale Nada mal ¿No? El escudo de la casa De Donpello López de Ayala Canciller mayor de Castilla Y benefactor de Santa Brígida Ya está Ya está A ver qué cojones es esto Plata sin pulir Plata sin pulir What the fuck Sin pulir Ah Entiendo Tenemos esta forma de espejo Para meterlo aquí Vamos a ver Qué es esto Tenemos la La polidora La piedra esa De afilar Las puertas del infierno Obra firmada por Pablo de San Leocadio Ajá Asemejan dientes De un gigantesco Libiatón Final Fantasy Era un jefe Guardián de la fuerza O un eón O una invocación O como lo queráis llamar Salen varios Final Fantasy Era de agua Por lo menos En los Final Fantasy Era de agua Vale Pero no dice nada más Simplemente eso Un camino ¿Recuerdas uno de tus persos favoritos Del infierno de Dante Que leíste hace poco O vosotros los que entráis Se abandonad toda esperanza Vale Y esto Una pequeña placa metálica Sin más Vale Ay señor No No tenemos nada Para usar ahí O si El compás Introduce la aguja de compás Entre la placa Y el cuadro Es que ni había visto Las muescas O sea Es que Chiripa total Desafiando toda lógica Portera La cerradura Está en el marco Ajá Bueno Hemos descubierto La cerradura Desafiando Vale Pero no tenemos la llave Esta llave Ah La llave que tenemos que conseguir Claro O sea que no podemos entrar Sí, sí Nos quedan cositas por hacer Vale Pues vámonos A ver Espérate ¿Qué hay aquí? Ah La cadena La argolla Al igual que cualquier Otra argolla Sobre la que Poses la vista Ah, mira Te recuerda Tu breve instancia En las entradas De la inquisición Pero esto es un recuerdo Solamente La cuerda Y es la cuerda La argolla Para tirar Con más fuerza Sin resultado ¿Qué tengo que simular? Ya no entiendo Lo que tengo que hacer Pero esto me ha dado Una pista Nada Algo habrá que hacer No sé Vámonos Esto Esto ¿No? A ver Mira Mira cómo brilla ¿Estará la plata Lo suficientemente pulida? Sí ¿No? ¿Para qué especular Teniendo aún la muela? Ah, que lo podemos Vamos a dar otra ¿Eh? Stop Vale Plata tan pulida Reluciente Que te reflejas en ella Amigo Ven aquí Vale Encajas la plaquita De plata Donde debería estar El espejo ausente Y voilà Pues no sé Lo que ha dicho Pero bueno Vale Gracias a la plaquita De placa pulida Ya puedes usarlo Para ver Sin ser visto ¿Y de qué me sirve A mí esto? ¿Se puede mezclar Con algo que lo que tenemos? Joder Me da en todos Compresar Pero no sé Ah, mira Tenemos el plato Se me da el foto Con el periscopio Pese a la gracia Mirarlo a través De un cacharro Vamos a ver Si vamos a hacer algo Con esto Nada Vale Vamos a hablar Con Ezequiel Sobre Esto No Esto no Y esto no Vale Vamos a ver Esperate A ver si tengo Alguna conversación más Ya que hemos hecho Algo nuevo En la biblioteca Nada más Vale A ver cómo hacemos esto Vamos a echar un trago de agua Es que no se me ocurre Es que no se me ocurre nada Gente No se me ocurre nada Esto igual Si es que estoy usando las cosas Por usarlas Porque es que como no sé Lo que hay que hacer Ed Enrique Pero que bien se os da a escribir Fray Yajo Muy bien Yajo Vale Me está saliendo una pifia De Voy a parar de grabar gente Y luego Y luego sigo Porque es que no No sé No sé Ay 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 Dios Ya he dado con la solución Hostias No me acordaba de esto No me acordaba de esto Me cago en todo Tío Perfecto Desde aquí puedes espiar a Toribio Como puedes Inducirle a que te muestre Donde guardan las letras robadas Espía Vale Y de que me sirve ahora lo de espiar Lo puedo usar ahora en su contra Era esto Y esto Todo lo largo no esconde algo Así que espiarle desde el pasillo Con el periscopio parece un buen plan Pero como sabes que hará algo cuando te vayas Podrías manipularlo de alguna forma ¿El hilo? No La llave tampoco No entiendo yo esta parte de aquí No la entiendo Le voy a dar a todo menos lo que es Coño No tengo ¿En serio me falta algo? Ostras Pedrín Tío Vamos a ver Es que no lo ha entendido la pista A ver Ladrón Desestimas a usarla directamente Si desconoces que lo sabes Podrás manipularlo más fácilmente Vale Le decimos Espía ¿No? Todo ladrón esconde algo Así que espiarle desde el pasillo Con el periscopio parece un buen plan Pero como sabes que hará algo cuando te vayas Podrás Podrías manipularlo de alguna forma Es que no tengo más objetos Aquí no hay más objetos Que los que hay No, no, no O sea No hay nada Algo más Ah, el plato Claro ¿Ves que me pasa? Vale Es que no Vale Pero eso es lo único que me queda ¿Eh? El plato Te pienses tú que El plato ¿No? Es que no tengo más objetos Que estos que hay aquí Tío Ah, pero aquí hay más Hay uno más ¿No? Salen cuatro ¿Por qué salen cuatro aquí? Cuatro puntos Ah, porque son los que había puesto Vale, vale, vale No, me falta algo más Hay que forzarle a que hiciese algo Esto ahora A ver No, no, no Me deja, gente No Me falta algo más Me falta algo más Me falta algo más Y no sé qué es Pues bueno Ahora que tenemos esto Vamos a ver si lo podemos manipular De alguna manera Yo que sé Hablando con el cequero O algo No diga algo ¿No? ¿O qué? Ah, y si esto lo acabo de hacer ¿Qué hago? No, hablar directamente Bueno, no puedo, vale Falta algo, tío No sé qué es Vale, dice que no No tenemos nada más Necesitamos algo más, tío Es que no me Se me marca Pero no hace nada Podría ser que el Invisible Sigues en la mesa de Giuseppe Quizá Pero a simple vista No lo ves Ay, Dios mío De verdad, tío De verdad ¿De verdad está tan rebuscado esto? A ver, sabemos que es el escritor de Giuseppe Sabemos que lo ha escondido En algún sitio Yo había pensado en la capucha Pero que le puedo Vale, estoy igual que antes Perfecto El periscopio Joder, tío Hostia, me está dando rabia esto Vale Ay, pero que no te quites, tío Pesado Míralo Tocopón Ahí, hostia No, no, no Falta un objeto, tío A ver, ¿cómo me lo hice? ¿Cómo me lo hice? A simple vista no lo ves O sea, necesito Una lupa O algo así, ¿no? Claro, necesitamos un objeto que nos... Como una lupa O un microscopio no va a haber O sea, pero... Vale Vale, nos falta Una cosa para concretar Lo de este Y otra para este Atascar en su interior La última letra E Pero en bosquea Esto, tío ¿Para qué lo podemos usar? ¿Qué? ¿Entonces una de las puntas biseladas Entre el molde Y la letra? ¿Haces palanca ahí? Ya me parecía extraño Que esto se pudiese... Que no tenía pinta De que se pudiese hacer algo Hostia puta, tío Un molde Esto es el molde Si me interesa la letra No, no Si no, lo que quería Vale, vamos a investigar esto Bueno, tenemos el objeto ¿Pero ahora qué? ¿De qué me sirve a mí el objeto? La última letra E Toribio, el traidor Robó todas las letras E Menos esta Ah, espérate Bueno, a ver Esto no me va a servir Pero bueno Por intentarlo Yo qué sé No Y no, vale A ver, hay que intentarlo Y este Era También No, espía No, ¿qué era, tío? Ladrón ¿Y este? Y la letra, tío Claro Claro, es que no está en el molde Al no estar en el molde Se cree que es suya Venga, botillo ¿Dónde guardas el botín? Y ahora mira otra vez Vale, vale, vale En ese libro Dios ¿Qué rebusca está esto, tío? Por Dios ¿Y ahora qué? ¿Qué? Me falta lo del hilo Sigo sin saber lo del hilo Pero aquí no es, ¿no? Es allí Claro, aquí no es ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Claro, es que tenemos que seguir Intentar Que se vaya Creo que hay que hacer algo con Con esto de aquí ¿Vale? Con Lo que viene a ser La lámpara esta Pero creo que necesitamos ese hilo invisible Para poder hacerlo de la campana Y que se vaya Y luego ya sabemos la ubicación exacta Del libro y de todo el rollo Donde ha escondido El temita Vaya Le gusta este ventanal también ¿Se puede abrir esta ventana? ¿Con esto? No Qué raro esto, tío Vale, pero no me sirve de nada O sea, nada más La conversación esa que nos ha dado Ya está Pues nos queda solamente Esto lo hemos intentado ya, ¿no? Sí Hemos intentado lo del hilo Que lo hemos intentado ya, ¿no? Porque no tenemos nada O sea Vale, vamos Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Porque yo ahora mismo No sé No sé cómo avanzar No sé cómo avanzar Así que Vamos a hacer una paradinha Y me relajo Y mañana ya, tío Seguimos Aparte Voy a intentar editarlo Lo máximo posible, ¿vale? Para que esta hora y cinco minutos Que yo grabando Se quede en media hora O cuarenta minutos, ¿vale? Para que no se os haga Esto pesado Y mientras, tío Pues yo pienso un poquito A ver qué se puede hacer Porque es que no Me falta algo Y no sé lo que es, tío Estoy atascadísimo Pues nada Me despido de la gente El like y el favorito Si os gustó Dísela si no os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Luego que os apete Que me hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao Chao